En la calle 14 de los Jarrines del Valle, se realizó una jornada de la red de mercados de alimentos Mercal, donde se ofreció a la comunidad productos de la cesta básica a precios accesibles. En el día de hoy, la misión Mercal está desplegada en el distrito capital, en cuatro parroquias. Tenemos en la parroquia San Juan, en Antímano, en el Valle y en la parroquia Sucre. En los cuatro operativos que se están realizando en capital, estamos distribuyendo aproximadamente 115 toneladas de alimentos. Entre alimentos nacionales y alimentos regionales. Mercal, nuestra misión está semana a semana cumpliendo con las políticas alimentarias y se planifican en cada una de las parroquias del distrito capital, planificamos los operativos, inclusive a nivel nacional. Es un trabajo que se hace semana a semana, nuestra misión, distribuyendo alimentos para el pueblo. Las personas que acudieron a la jornada de Mercal para realizar sus compras expresan su agradecimiento. Todo bien, yo con 100 bolívares hago un buen mercado y me quedé arriba subiendo el tiempo. Bueno, la verdad que es bueno que lo hagan sucesivamente, porque la verdad que la gente no sabe un poco, pero está bueno. Maravilloso porque hay precios solidarios, la gente está muy competitiva. Y bueno, comparando los precios de otros mercados a esto, te podrás imaginar, todo solidario, todo muy chévere. A través de los dos consejos comunales que pertenecemos a la calle 17, lo que es el Consejo Comunal Nuevo Amanecer y el Consejo Comunal Guadalajara Repano, hicimos solicitud de traer este operativo Mercal a nuestra comunidad de la parroquia. Para todas aquellas personas que deseen conocer sobre la realización de próximas jornadas de Mercal a nivel nacional, pueden visitar la página web www.mercal.gov.be. ¡Gracias!